Música Queridos hermanos de Paz y Bien Music, muy agradecidos con Dios por todas las personas que se han ido sumando a este desafío de oración persistente. Te pedimos y es muy importante que coloques aquí abajo en los comentarios tu necesidad para reforzar la encadena de oración. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. De igual forma, ve colocando diariamente el papelito debajo de la cruz o de la cajita asignada con la cruz y comparte esta oración para hacer el bien a los que más quieres. Y comenzamos diciendo Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y el madero. Un Redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Cruz santa, cruz digna, cruz divina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día 38. Es hora ya de tomar la decisión correcta. Esto está en Isaías 52, capítulo 13 al 15. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él, los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. Parece ilógico, según la narrativa de la lectura de Isaías, que una persona a la cual le hayan desfigurado, perdiendo hasta el aspecto humano y siendo hasta asombro de reyes, pueda comenzar la lectura diciendo que mi siervo será exitoso, que subirá y crecerá mucho. Ah, pero aquí es la clave. Aquí está la clave de hoy. Si tomamos firmemente la decisión de creer, a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de que la cosa esté muy difícil y complicada y se pueda ver a los ojos humanos, hasta imposible. Si realmente tratamos de hacer un esfuerzo, de lo más interior, de lo más profundo, y nos fijamos, no en lo que vemos, pero sí en lo cual nos basamos, entenderemos que vamos por el camino correcto. La tarea para hoy ya se está acabando este ciclo de oración y la nostalgia ya nos va inundando, porque han sido muchos testimonios, muchos hermanos nos escriben, nos van diciendo las cosas hermosas que van pasando. Pero queremos dejar esta tarea hoy, no importa lo que esté pasando. Estás en las manos del vencedor del Golgotha. Quedan dos días, tu victoria está cerca. Fíjate que a quien profetizaron ser bienaventurada, hoy se le conmemora como Nuestra Señora de los Dolores. No se trata de lo que estés pasando ahora, se trata a dónde vas a llegar con tu fe. Oh cruz, fiel árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dulce esclavos, dulce árbol, donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. Que la cruz y la corona vayan siempre delante de mí y mueva a los corazones que estén en contra de mí. Por eso te adoro, te amo y espero. Y pido perdón por los que viven sin adorarte, sin amarte, sin esperarte. Señor, prometo durante esta cuaresma hacer este reto de fe y oración por cuarenta días para que puedas reflejarme en la preparación que tuviste durante los cuarenta días y cuarenta noches en el desierto. Abre el camino de la conversión para mí y para mi familia. Necesitamos urgentemente un cambio y tu bendición. Te pido fuerzas porque las mías no pueden más. Reconociendo en fe que eres el dueño, el capitán, rey con centro, trono y corona. Sé que en estos cuarenta días que haré esta oración hasta el final, serán de bendición, unción y transformación. Libra mis ojos de la muerte. Dales la luz que es su destino. Yo como el ciego del camino, pido un milagro para verte. Querida hermana, querido hermano, en este momento, coloca el papelito bajo el Cristo o la cajita con la necesidad o milagro que necesitas. Ahora, di con toda fe y convicción, si te es posible, levanta las palmas de tus manos y di con nosotros. Como Moisés pacto hoy. Diga su nombre. Y levanto la vara que pastorea mi familia. La planto para marcar un hasta aquí y hasta ahora. Te marco lo que era y entrego lo que seré. Pido fuerzas para ir avanzando día a día con esta oración hacia la tierra de bendición que me tienes prometida. Prometo cumplir con este desafío de conversión por cuarenta días y ver con mis ojos el jordán de la dificultad que se echará para atrás y como los montes saltarán como carneros. Por los cuarenta días del diluvio. Por los cuarenta días que pasaron los enviados de Moisés en las tierras de Canaán. Cuarenta años de Isaac al casarse con Rebeca, descendencia de Abraham. Por los cuarenta días y cuarenta noches que caminó el profeta Elías hasta encontrarse contigo en el monte Oreb. Por los cuarenta días que estuvo Moisés en el monte Sinaí para traer las tablas de la ley. Por la travesía de los israelitas cuarenta años por el desierto. Hazme asombrar de tu bendición abriendo para mi vida y mi familia en esta cuaresma el canal de gracia, milagros y transformación. Por los cuarenta días que tuvo Nínive para arrepentirse. Por los cuarenta años que tuvo Moisés viviendo en Egipto antes de huir al desierto de Madián. Y por los otros años antes de regresar a Egipto para liberar al pueblo de Israel. Por los cuarenta años que reinó David. Por los cuarenta años que reinó Saúl. Y por los cuarenta años que reinó Salomón. Hazme asombrar de tu bendición abriendo para mi vida y mi familia en esta cuaresma el canal de gracia, milagros y transformación. Por los cuarenta días que te preparaste en el desierto. Por los cuarenta días después de tu nacimiento para ser presentado en el templo. Por los cuarenta días después de resucitar ante tus discípulos. Hazme asombrar de tu bendición abriendo para mi vida y mi familia en esta cuaresma el canal de gracia, milagros y transformación. Que en esta cuaresma todo lo orado durante estos cuarenta días el Padre con su poder lo sentencie que el Hijo con su amor lo conceda y que el Espíritu Santo con sus ruegos interceda. Amén, amén, amén. Amén. Amén.